Vamos a intentar con Cel, chicos, aviéntenla, hagan lo que quieran. ¿Qué quieren, Pedro? Tú derechita, Cel, tú derechita, tú derechita. ¿Qué hago? Derecha, derecha, venga. Claro que sí. Ponte fuerte, eso, mano. Véngate a caer hacia atrás, Cel. Véngate a caer. Ay, creí que me iban a aventar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va, Álvaro? Creí que me iban a aventar.